Cinco arriba, siempre todos juntos, cinco a todos, será muy divertido. Cinco abajo, hagamos una fiesta, cinco adelante, vamos todos. Hay, 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 corremos. Un, dos, tres, cuatro, high five. Un, dos, tres, cuatro, high five. Un, dos, tres, cuatro, high five. Todos aquí nos divertiremos. ¡High five! Sobre la suelo loca, podremos caminar, hoy vamos con el circo a viajar. ¡Hey! Hey, hey, quien quieras ver, inventa lo que quieres ver, jugándolo podrás saber. Esperando que tú quieras ver, juguemos otra vez. ¡Ah! ¡Mírame, mira! ¡Estoy volando el micrófono estático! ¡Eh! ¡Aquí estoy yo, en mi velero, navegando en el mar, deslizándome por el agua! ¡Es tan grandioso! ¡Me siento como un ave! ¡Wow, qué divertido! ¡Estamos haciendo cosas diferentes, pero jugando a imaginar juntas! ¡Me deslizando por el mar, en mi pelero quiero estar! ¡El agua es más emocionante! ¡El agua es más emocionante! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Deslizarme en mi pelero sí que es muy divertido! ¡Ay! ¡Es tan tranquilo por aquí! ¡Solo los peces y yo! ¡Me deslizando por el mar, en mi pelero quiero estar! ¡El agua es más emocionante! ¡Yeah! ¡Ay! ¡Tefi, muchas gracias por salvarme! De nada, Fina, jugar es muy divertido. ¡Sí que lo es! ¡Y es mucho más divertido cuando lo hacemos juntas! ¡Sí! ¡No! ¡Hey! sobrillas Buen día, ¿qué quiere usted pasar? ¿En qué te puedo ayudar? Entra y observe el lugar, figuras tengo en cantidad, o de cualquier color. Buen día, ¿quiere usted pasar? ¿En qué te puedo ayudar? Entra y observe el lugar... figuras tengo en cantidad, Elija una, por favor, o de cualquier color Uy, estoy muy feliz con estas dos figuras Medio círculo y un triángulo Me pregunto qué dibujos podemos hacer con medio círculo y un triángulo A ver... ¡Ya sé! Un pote de vela ¿Listo? Y dibujemos el mar ¿Qué otro dibujo podemos hacer con estas dos figuras? ¡Ya sé! Un cono de helado ¡Qué rico! Y por último Un payaso muy, muy feliz ¡Sí! Música te hace bailar Anda, muévete Cuando deje de sonar Es hora de adivinar Estoy haciéndome una amiga con estos bloques Rebe, rebe, rebe Una amiga rana Dos papas de rana Una boquita de rana Y dos grandes ojos de rana ¿Oyeron eso? Parece que hay otra amiga rana por aquí cerca Veamos si esa ranita quiere jugar Hola amiga rana ¡Chup, chup, chup! También construye ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! ¡Chup, chup! No puedo encontrar a la otra rana Miren Alguien empezó a construir un amigo más para mí Me pregunto qué animal será Parecen dos patas Quizá Si pongo esto en la parte de arriba Me pueda dar una idea de qué es ¡Piu, piu! ¿Qué fue eso? Creo que vino de por aquí Voy a ver Uno nunca sabe Tal vez mi amigo escondido Venga a terminar de construir esta figura ¡Construir, amigo! ¡Miren! Un bloque rojo encima ¿Qué se supone que es? Ese bloque rojo parece un pico Tal vez es un pájaro ¡No! Parece un robot Me pregunto qué bloques debo usar ahora ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un robot! ¡No! ¡Es un pájaro! ¡Boo! ¡Sí, me encanta! Lo voy a dejar aquí junto a mi rana Así mi amigo escondido podrá verlo ¿En dónde estará mi amigo escondido? ¡Chup, chup, amigo de miles! ¡Ja, ja, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A veces va al gran vos que a volcar el piso con sus patotas De que forma vamos a estar escondidos Así que si se acerca no nos podrá ver Bueno, está bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Me puedo parar de mover mis pies! ¿Qué fue eso? ¡Plam! 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 ¡Guau! ¡Esta tierra sí que tiene ritmo! ¡Roar! ¡Sé que hay dinosaurios jugando por ahí! ¡Ese es un brontosaurio! ¡Puedo verlo sobresalir! ¡Ah! ¡Y ese es un estegosaurio! ¡Ja, ja, ja! ¡No te puedes esconder! ¡Yu-hu! ¡D-Rex aquí! ¿Quién eres tú? ¡Plam! 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 ¡Guau! ¡Sí que tiene ritmo en sus patas! ¡Rexy! ¡Rexy! ¡Déjame decirte que tienes un ritmo que... ¡Guau! ¡D-Rexo un desafío de baile! ¡Rexy! ¡Un desafío de baile! ¡Rexy! ¡Me encanta! ¡Empieza el ritmo y a mover esas patas! ¡Mueve esas patas! ¡Mueve tu cola! ¡Sienta el ritmo de la dinarracola! ¡El dinarritmo es la sensación! ¡Mévete con este dinosaurio! ¡Sí! ¡Guau! ¡No puedo creer que encontré a otro dinosaurio bailarín! ¡Yo tampoco! ¿Y sabes qué? ¡Hay otros tiros a los que les gusta bailar! ¿En serio? ¡Sí! ¡Mientras! ¡Prometas no perseguirnos! ¡Tienes tres amigos con los que puedes jugar! ¡Bala con nosotros! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ser piratas navegando en el mar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! HEY ¿QUIEN QUIERAS SER? Intenta lo que quieres ver Jugándolo podrás saber Serás lo que tú quieras ver Intenta lo que quieres ver Jugemos otra vez